Bienvenidos a Pulso y Gestión Radio, para saber lo que pasa y lo que viene en la Católica del Norte. Nos alegra mucho saludarles y darles la bienvenida a esta entrega de Pulso y Gestión Radio, correspondiente a hoy lunes 24 de julio de 2023. Aquí está la información. Hablemos hoy de la reforma pensional. Níber, ¿qué pasa hoy? ¿Sabes qué es la reforma pensional y cómo te afectará? Conéctate hoy a las 4 de la tarde a nuestro Facebook Live, a la charla Perspectivas de la Reforma Pensional en Colombia y conoce en qué consiste. También podrás seguir la transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Muy bien, y nuestros estudiantes de educación superior comienzan hoy un nuevo bloque y tienen contacto con la plataforma en la cual interactúan para su estudio. ¿De qué se trata, Viviana? Así es, Fabián. Y como con esta plataforma Canvas es con la cual van a interactuar durante todo el tiempo de su estudio, los invitamos a conectarse en el horario de su preferencia a unas asesorías que están programadas. Hoy lunes y el miércoles será a las 7 de la noche. Y mañana martes el encuentro será a las 5 de la tarde. La conexión es a través de Teams. Gracias, Viviana. Cuéntanos, Níber, mañana es martes de bienestar. ¿Qué actividades hay? Mañana no dejes de participar en Martes de Bienestar, un espacio dedicado a fomentar el bienestar social, emocional, físico y psicológico de nuestra comunidad institucional, donde nos invitan a que hablemos sobre el estrés. Navegando las tensiones, retornando a la calma. La cita es a las 7 de la noche y la conexión será a través de Teams. Gracias, Níber. El próximo jueves descubre la catequesis sobre el anuncio del reino. ¿De qué se trata esta catedra, Viviana? Y Fabián, esta catedra nos la trae pastoral y bienestar y nos invitan en dos horarios a conectarnos a las 9 de la mañana o a las 7 de la noche. El tema será Jesucristo resucitó, aleluya. Se contará con la presencia de John Edison Gómez Ateortúa, quien es licenciado en filosofía y educación, y nos guiará en esta experiencia espiritual. No te pierdas esta oportunidad única de fortalecer tu fe y conocimiento espiritual. Bien, y hablando de nuestros estudiantes, este jueves también hay contacto con ellos. Níber. Así es, Fabián. Este jueves a las 5 de la tarde está programada la bienvenida a nuestros estudiantes, un espacio que genera la Católica del Norte con el propósito de valorar, motivar y fortalecer ese sentido de pertenencia por nuestra institución. La conexión será a través de YouTube. Y este día tendremos la Cátedra Abierta, Filosofía e Inteligencia Artificial, con los ponentes Andrés Felipe Roldani, quien es especialista en Pedagogía de la Virtualidad, Magíster en Educación y candidato a Doctor en Ciencias de la Educación. Y José Esaú Bedoya Vergara, Ingeniero Electrónico de la Universidad de Antioquia, estudiante de la Maestría en Ingeniería de Sol. Muy bien, muchas gracias. Y este viernes 28 de julio tenemos grados en la institución. Cuéntanos, Níber. Fabián, estamos muy felices. Este viernes a las 4 de la tarde tendremos una nueva cosecha en la cual entregaremos a la sociedad un nuevo grupo de profesionales que servirán con amor y responsabilidad desde sus disciplinas de estudio. Acompáñanos y celebremos juntos. La transmisión será a través de nuestro canal de YouTube, Católica del Norte. Y a propósito del Centro Laborem, también está en la misma tónica, ¿no, Viviana? Así es, Fabián. Nuestro Centro Laborem Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano tendrá el sábado 29 de julio a las 10 de la mañana el acto de certificación de los estudiantes que concluyeron su formación técnica laboral por competencias en las diferentes áreas del conocimiento. Felicidades a este nuevo grupo que se certifica con la calidad católica del Norte. Además, Viviana Norbey Cortés, gerente del Centro Laborem, es además el presidente de la CUBE en la región norte. Y en días pasados participó en el encuentro de los presidentes de los CUBEs de las nueve subregiones del Departamento de Antioquia como preparación del encuentro proyectado para el 4 de agosto con el gobernador de Antioquia en la ciudad de Medellín, donde como institución, por ser presidente de la subregión norte, tendremos una intervención. Muchas gracias, Níber. Vamos a destacar también a estudiantes que han obtenido becas en nuestra institución, Viviana. Claro que sí. Los felicitamos por sus excelentes promedios académicos. Ellos son Ángela Gabriela Estrada Paz, Andrey Alejandro Franco Vergara y Sandra Cristina Rodríguez Arroyave, ¿Quiénes serán los beneficiados? Felicitaciones por su dedicación y esfuerzo. Sigamos fomentando la excelencia académica en la Católica del Norte. Gracias, Viviana. Y terminamos esta ronda informativa hablando de las violencias sexuales y de género. ¿Qué pasa en nuestra institución, Nivea? Fabián, las violencias sexuales y de género no pueden pasar desapercibidas, incluso en la virtualidad. Si conoces alguna situación que esté ocurriendo entre miembros de la UCN, te instamos a reportarla sin demora. La UCN está de tu lado y estamos aquí para ayudarte. Puedes contactarnos de forma confidencial a través del correo Comité Violencia Sexual y Género arrobaucn.edu.co Juntos podemos crear un ambiente seguro y respetuoso para todos en nuestra institución. Tu voz es importante y cuenta. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de esta entrega de Pulso y Gestión Radio. Les ha acompañado Viviana Aristizábal, Niver Vargas y Fabián Rendón Ospina. Hasta pronto. Pulso y Gestión Radio. Una estrategia FOCUS.